Según el informe preliminar de exportación de carnes, menudencias, productos y subproductos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, CENAXA, correspondiente al cierre del mes de mayo del año en curso, el país realizó envíos por valor de 1.688.000 dólares en concepto de 1.585.960 kilogramos de carne y despojo aviar, de los cuales 705.505 kilogramos corresponden a carne y 880.455 kilogramos a despojo. En lo que respecta a la carne de ave, dicho número es superior en 350% en volumen y 323% en divisas a lo registrado en el 2017, mientras que los envíos de despojo registran una caída del 26,15% en peso y 23,59% en ingresos, esto comparando con el mismo periodo del año anterior. Con relación a los principales destinos de exportación, Rusia lidera al mercado al quedarse con el 58%, en segundo lugar se ubica Vietnam con el 24%, le sigue Angola con el 14% y cierran la lista Ghana y Haití con el 3 y 1% respectivamente.